¿Qué es la seguridad de los que allí viven? En uso eficiente de energías, en desarrollo sostenible y la tercera, cómo no, que sea un entorno de negocio, es decir, que atraiga actividad, turismo, talento. En todo eso el vehículo clave es la tecnología, las nuevas tecnologías. Hemos estrenado el año pasado nueva marca turística y nueva web con el logotipo y el eslogan Pamplona me gusta, intentando justamente ir a esos valores emocionales, de decir, bueno, no sé por qué, Pamplona tiene muchas cosas, no solo San Fermín y me gusta. El logotipo justamente reproduce la ciudadela de Pamplona, que es uno de los elementos básicos del sistema fortificado en diversos colores, intentando ir a que los diferentes colores representan los diferentes atractivos de la ciudad y los diferentes intereses. Y, por una cosa o por otra, a la gente le gusta, I like it, jam, en todos los idiomas. Pues Ríos de Luz es un proyecto de la ciudad de Valladolid que acometimos gracias al plan, al plené, en este caso al plan fail del gobierno de España, con un presupuesto de 1.360.000 euros masiva y en virtud del cual hemos transformado nocturnamente la imagen de la ciudad. Pues tenemos una hostelería muy desarrollada desde hace muchísimos años, casi se inventó el turismo en Suiza y lo que intentamos ofrecer es una combinación de experiencias en un ámbito muy compacto, es decir, tenemos ciudades muy interesantes, con mucha cultura, muchos museos, tenemos montañas que están muy cerca, a una hora en coche o en tren, tenemos un abanico de actividades, la gastronomía también, tenemos muchos restaurantes tanto tradicionales como gastronómicos, y todo esto en un ámbito muy compacto y es lo que yo creo es la parte también diferenciadora de Suiza, porque todo está muy cerca y muy accesible en transporte público. Bueno, en primer lugar, hay que tener claro tres claves para comunicar en la ciudad. La primera es tener una convicción de qué representa nuestra ciudad a nivel global. Estas convicciones salen de la propia ciudad, están cladas en verdades, estamos buscando qué valor diferencial podemos comunicar en un mundo global, estamos hablando de crear algo que pueda permanecer a largo plazo y que nos pueda hacer únicos. En segundo lugar, muy importante, es la nueva cultura de la colaboración. O sea, hoy el poder lo tiene el consumidor y, por tanto, hay que hacer y construir una estrategia de convergencia de medios alrededor del consumidor, ofreciéndole interactividad y diálogo, ofreciéndole contenidos emocionales, ofreciéndole que pueda participar y colaborar con nuestra idea de territorio. Y la tercera y más importante, o tan importante como las dos primeras, es que estamos en la era de la creatividad innovadora. Se trata de innovar. Se trata de decir que todo lo que se hizo hasta ahora en marketing de turismo ha de innovarse, porque la tecnología nos permite innovación y nos permite ahorrar mucho dinero para conseguir mucho más que antes podíamos conseguir. Primero, marca todos los territorios, todas las personas. Todo el mundo tiene marca porque entiendo que por marca la imagen, la percepción o las asociaciones mentales que tenemos en relación a determinado territorio, o sea, ciudad, país, región. Con lo cual, todos tenemos una marca que se ha construido a través de una serie de mecanismos en el tiempo. Con lo cual, marca, por supuesto, todos tenemos marca, a pesar de que muchos digan que la marca tiene que ver con otras cosas que es comunicación, logos, etc. Y cuando dicen, es que ha creado una marca nueva, yo creo que la marca nueva no se crea. Hay una marca que la puedo ir modificando y cambiándole el tiempo. Hemos puesto en marcha una estrategia comercial con la creación de una marca que es Tierra de Sabor, donde queremos ayudar a todos los productores primarios, a la industria agroalimentaria de Castilla y León, y que eso se reconozca por los profesionales que han otorgado este premio, por el jurado que componía este premio, pues para nosotros es muy importante. El salto que hemos dado es de una gran dimensión. En las ciudades hay no solo instituciones públicas, que tienen que estar alineadas también en el mensaje que sea el determinado, y hay instituciones privadas y hay empresas. Y todas ellas tenemos una vida muy densa, diaria, que nos hace actuar y transmitir cosas de una manera determinada. Lo importante es que, digamos, todos los mensajes que podamos lanzar, que podamos lanzar, estén bajo una misma línea. Es decir, hacer marketing, hacer comunicación, estudiarla, organizarla y procurar alinear al máximo, al máximo, y que sea verdad. Gracias.